1, 2, 3, 4 las 21 horas, en Radio UACH, con ustedes, Guillermo de Lía. Hola, hola, buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de uso recreativo acá en la 90.1, la radio de la Universidad Austral de Chile. Ahí estamos, otro jueves a la noche, una semana lluviosa especial para escuchar música. Así que vamos de una a eso. Sigue la primera canción de la noche. ¡Gracias! 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 It's Your Birthday, la tercera canción y la que le da el nombre al disco It's Your Birthday, editado a finales del año 2021 por la artista neozelandesa Vera Ellen un disco que salió por el sello independiente de Nueva Zelanda Flyerland Vera Ellen es una artista que alterna entre su país natal, Nueva Zelanda y Estados Unidos, Los Ángeles en concreto que creo que ahora voy a estar residiendo de vuelta en Wellington el tema es que tiene proyectos musicales en ambos países y últimamente parece estar más centrada en este proyecto más personal que lleva su nombre Vera Ellen aunque está acompañada por una banda en Los Ángeles capaz que alguno conoce tiene el grupo Girl Friday que se hizo relativamente conocido este es un disco bueno que ya tiene un par de años y que las letras se centran en vivencias de ella cuando estaba en sus 20 tempranos no sé ahora qué edad tiene pero cuando sacó el disco estimo que tendría 26, 27 años más o menos eran canciones que los había escrito unos años atrás y que contaban cosas bizarras o cotidianas de sus impresiones cuando llegó a Estados Unidos de hecho cuando tenía 20 y pocos años ella Vera Ellen acá hace un par de meses en marzo de este año acaba de editar el que es hasta hoy su último disco ideal home noise del cual seguramente más adelante escuchemos alguna canción pero el hecho de ser un disco reciente me da pie para comentarles de qué viene este programa de uso recreativo de hoy 25 de mayo del 2023 como les digo un día lluvioso acá en Valdivia y en la costa el hoy va a ser un programa que está cargado a canciones nuevas de hecho varias y no la mayoría se han editado en estas últimas semanas podremos hablar que son estrenos prácticamente otra particularidad es que varias de esas canciones que vamos a escuchar son de artistas chilenos y aparte de ser estrenos y de gente en su mayoría de acá de Chile como les digo otro aspecto que destaca es que están en distintos idiomas vamos a tener canciones en español, en inglés e incluso una en la cual también aparece un poco de Mapudungún Mapudungún y español entonces de alguna forma son todos artistas cercanos incluso cercanos a uso recreativo en algunos de los casos porque con algunos de ellos hemos tenido el gusto de hablar acá en el programa así que nada, dicho todo eso vamos con la primera canción de ese bloque de estrenos que vamos a escuchar ahora lo que sigue es la última canción editada por Juan Gilmour y la canción se llama La Banda y está muy buena Ponte en mis zapatos un día más sueño con serpientes y aves volar y veo como envejezco en la ciudad y veo como envejezco en la ciudad Pocuma de aceite de lavanda no te olvides de decirle te quiero no te olvides de decirle Te amo No te olvides de decirle que esto es tan serio Y mañana decírtelo de nuevo Continuar mis zapatos un día más Sueño con serpientes y aves volar Vivo como envejezco en la ciudad Junto con más de aceite de la bondad Pero la verdad Es que quiero irme lejos A otro lugar No te olvides de decirle que te quiero No te olvides de decirle que te amo No te olvides de decirle que esto es tan serio Ojalá mañana decirle lo de nuevo No te olvides de decirle que te amo No te olvides de decirle que te amo No te olvides de decirle que te amo El aceite de la banda Si no estoy mal, día más, día menos Es una canción que fue producida por José Nascar Que quizás alguno de ustedes lo recuerde Hemos escuchado, creo, alguna canción de él acá Estuvo hace unos años en alguna edición de Fluvial Y salió por el sello Malo Records Y esta canción, la banda, es un adelanto Del próximo disco de Juan Gilmour Que va a ser su tercer disco, si estoy bien Y que aún no tiene nombre definido Según me decía Juan, al momento las opciones serían Lavanda como la canción o Aceite de la banda Veremos ahí qué termina siendo Si una de esas dos opciones o una tercera Sea como sea, todo indica que va a ser un muy buen disco Un agradable como los dos anteriores Un tiempo atrás, a finales del año pasado Juan había editado otro sencillo Hadas de un jardín Que también es adelanto de este futuro disco Y a juzgar por esas dos canciones El disco es bien prometedor Parece que basándose en estas dos canciones Este disco no va a ser tan folky Como esos dos discos más tempranos de Juan Acá hay como una instrumentación mayor Pero sigue estando el cuidado ahí en detalles finos Y una cantidad de sutilezas por acá y por allá Que se aprecian cuando se escucha la canción Con atención y con auriculares como estoy yo escuchándola ahora Un gran artista Juan A mí me gusta mucho Ojalá lo tengamos Tengamos la oportunidad de verlo acá en Valdivia Pronto Yo lo conocí una noche hace unos cuantos años ya Cuando de sorpresa apareció y tocó en un... Por lo menos de sorpresa para mí No sabía que iba a cantar en un boliche ahí de la costa Les recomiendo que busquen sus discos anteriores Mientras esperan este próximo disco Son relativamente fáciles de encontrar en las redes Así que bien Vamos a seguir Vamos a seguir con otro estreno Bueno, esta vez que sigue no deja de ser una rareza De alguna forma es una versión en español De uno de los clásicos de Leonard Cohen Que además tiene unos arreglos que le hacen Musicalmente algo diferente de la original La canción en cuestión es Aleluya La canción en cuestión es Aleluya Sé que existe una canción Que vive en mi corazón Pero no te importa si no es tuya Primero en mí, después en sí Luego en la, de nuevo en sí Y voy componiendo una Aleluya 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 Quería ver para creer y la miraba sin saber Y todo lo iluminaba la luna La descubrí y la abracé, corté su pelo y la besé Todo mientras cantaba un aleluya Aleluya, 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 aleluya Bueno tal vez existe Dios Y todo lo que sé de amor Es evitar que todo se destruya No es un crimen el sentir que alguien empiece a vivir Es un frío y quebrado, aleluya Aleluya, 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 aleluya Sé que conozco este lugar Todos le llaman soledad Antes que mi vida fuera suya Sé que es caer, sé que es ganar Sé que el amor no es triunfar Es un frío y quebrado, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya La versión de Aleluya de Los Perros del Ritmo, en este grupo paralelo que tienen Los Perroski. Esta canción, esta versión de Aleluya fue editada el 3 de mayo de este año, como parte de un single que tiene, acá no se puede hablar de cara A y cara B, pero está Aleluya y después hay una versión de la muy conocida Despeinada. Los Perros del Ritmo, como les decía, son este grupo paralelo que tienen Los Perroski, es un cuarteto que está integrado por Marcia Benítez, que canta, hace coros y toca el casú y hay percusiones varias, Álvaro Gómez, que es el baterista, Luciano Mariño, que teclados y guitarras y coros, y Erick Ronino, que es un alter ego de Alejandro, en la guitarra y en la voz. De hecho, vamos a decirlo así, Erick Ronino fue quien tradujo la canción desde el inglés original a el castellano. Ah, y aparte, bueno, en esta versión de Aleluya también participan en los coros los niños Lucas y Luna del Ritmo. Es importante mencionarlas a ellos también. La canción Aleluya, la versión original, la verdad es muy conocida, es una canción del 84, que forma parte del disco Various Positions de Leonard Cohen, y es una canción que en primer momento pasó desapercibida, básicamente hasta que Jeff Buckley hizo su muy conocida versión, que la hemos escuchado acá en el programa, como parte de su álbum Grace del año 94, que se considera como la versión definitiva de esa canción. Está buena esta versión, en verdad, está divertida, la pueden escuchar ahí en las redes también. A ver, este 17 de mayo, hace una semana más o menos, se cumplieron 70 años del nacimiento de Luca Prodan, con el italiano líder del grupo argentino Sumo, y que, como ustedes saben, falleció muy joven, tenía solo 34 años, en el año 87 falleció Luca sobre diciembre. No es necesario, verdad, hablar de Luca ni de Sumo, muy conocidos, son historias muy conocidas, bien interesantes, por cierto, un gran grupo Sumo, de lo mejor del rock argentino. Pero el tema es que el programa Radial, y ahora ha devenido un podcast uruguayo Isla de Encanta, celebró los 70 años del nacimiento de Luca, con el lanzamiento de un EP, que reúne versiones de canciones de Sumo interpretadas en el programa, por uno de los anfitriones del mismo, Pedro Dalton, y distintos invitados. De hecho, en uso recreativo hemos escuchado dos o tres de canciones tomadas de este programa. Entonces, ahora lo que sigue es DSP, que se llama Luca, vamos a escuchar la versión que Pau Boreanci, un músico uruguayo, montevideano, hizo de una de las canciones fundamentales de Sumo, El Ojo Blindado. El Ojo Blindado Luces calientes atraviesan mi mente, luces calientes atraviesan mi mente, y te debemos, te debemos. Luces calientes atraviesan mi mente, luces calientes atraviesan mi mente, y te debemos, te debemos. mentira, 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 mentira aprieto los dientes, miro a los dementes, y dónde estás vos, y dónde estás vos. Aprieto los dientes, miro a los dementes, y dónde estás vos, y dónde estás vos. Ay, miras, y miras, y miras, y miras, y miras, y dónde estás vos. Ay, miras, y miras, y miras, y miras, y miras, y dónde estás vos. El ojo brindado que me has regalado, el ojo brindado que me has regalado, me miras mal. El ojo brindado que me has regalado, el ojo brindado que me has regalado, me miras mal. Me miras mal. No quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero más. No quiero más. Bien, ahí pasó esta versión de El ojo brindado, esta muy conocida canción de Sumo, por parte de Pau Obianchi y Pedro Dalton. Como les decía, es una de las cinco canciones que componen este EP, editado el 17 de mayo, al cumplirse 70 años del nacimiento de Luca Prodan. Un EP que lleva por nombre Luca, y que lo editó el sillo Little Battlefly Records, un sello independiente de Montevideo, del cual frecuentemente escuchamos canciones acá en uso recreativo. Es un EP de cinco canciones, con la particularidad de que la primera y la quinta son la misma canción y distintas versiones, distintos artistas. Abre el EP y cierra con versiones de Mañana en el Abasto, y esta versión de El ojo brindado es la canción que está en el medio, la tercera de las cinco. En realidad esta versión no es tan nueva, el EP es nuevo, pero la versión la grabaron en un programa que salió al aire el 16 de mayo de 2019. O sea, se grabó en vivo, ¿verdad? En el momento se producía el programa de radio hace cuatro años, en vísperas del cumpleaños de Luca de aquel año, 2019. Como era una versión más ralentizada de El ojo brindado, pero que igual tiene intensidad como la original, no es tan estridente como la original, pero igual transmite esa intensidad. Es una muy linda versión por parte de Pau Obianchi, que es un músico independiente bastante activo en la escena de rock independiente de Montevigliano y que tiene con su grupo Tres Pecados, un grupo que ya no existe, dos o tres discos que son de principio de los 2000, que son fundamentales, ¿verdad?, en el contexto del rock uruguayo. De hecho, en uno de ellos, en uno de esos discos, uno que se llama por nombre Liu y las dificultades graves en el aprendizaje, un disco de Tres Pecados, hay una versión de El ojo brindado en la línea de la que escuchamos. Bueno, ahora vamos a seguir con otro esteno, esta vez de Chile, volvemos a Chile, pero es una canción cantada en inglés, también vamos a hacer un giro un poco musical, vamos a ponerle un poco más de ritmo, vamos a escuchar a The Versions. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy me he despertado, nada es real Bajo la escalera, entro el van Miro las paredes y comienzo a volar Hola, que trata de investigar Bajo la escalera, entro el van Hoy me he despertado, como un árbol más Hoy me he levantado, comienzo a ver atrás Saturo por todo, comienzo a volar Hola, que trata de investigar Bajo la escalera, comienzo a volar Bajo la escalera, entro el van Bajo la escalera, entro el van Bajo la escalera, entro el van Ahí pasó la canción Sombra que es lo que los cápsulas acaban de editar en formato de single no tengo claro si es un adelanto de un próximo disco o va a ser lo que se conoce como un stand alone single ya lo veremos sea como sea es una muy buena canción con grass, surf que tiene ahí unos aromas de ciencia ficción también una estética se editó el 19 de mayo y fue grabada en el estudio Silver Recordings que los cápsulas tienen en el País Vasco en Bilbao donde ellos residen recordarán que es un trío te grabo por Connie Duches toca el bajo y canta Martín Guevara que canta y toca la guitarra y el baterista en esta oportunidad es Álvaro Olaexeas bien apellido vasco que les digo es el baterista el single este de Sombra tiene una muy linda carátula en la cual aparecen unos una suerte de personas ahí con personas gatos con cierto aspecto alienígena también que vale la pena darle una mirada recordarán que los cápsulas se presentaron en la última edición de Fluvial en noviembre o diciembre del año pasado y que tuvieron la gentileza de venir al estudio de la radio acá a uso recreativo grabamos una linda charla que la pueden escuchar ahí en las redes lo mismo que con algunos de los artistas que ya hemos escuchado con Samuel Maquiela de los Versions con los Perroski en un par de oportunidades así que bueno eso están si les da curiosidad están los archivos de audio en las redes les decía que Cápsula se presentó en la última edición de Fluvial lo mismo que la artista local acá de Los Ríos la isleña Antumaren estoy seguro que muchos de ustedes la conocen conocen su música que se aleja un poco del perfil de uso recreativo pero lo encuentro que es una propuesta bien interesante y que vale la pena escuchar ella ahora está de gira por México y Canadá y desde allá tuvo la gentileza de enviarnos el siguiente archivo de audio que vamos a escuchar con un mensaje para para nosotros para ustedes y después de eso enseguida vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas que cuando la interpretó en Fluvial a mí me gustó muchísimo Maré Maré Kumpuche soy Ileña Tomalé enviando un gran saludo directamente desde la Ciudad de México DF dentro del encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria Musical el primer festival que nos recibe cierto en esta gira mi primera gira internacional que me ha permitido estar muy lejos del Walmapu vamos a tocar mañana jueves a las 16.30 horas en la casa del lago Unam luego el día 28 a las 8.30 de la noche en Aguas Calientes y el 31 nos vamos ya a Canadá a Toronto al Indigenous Music Summit donde vamos a tocar el día 3 de junio estoy muy feliz hoy día tuvimos una rueda de negocio donde conocimos a diferentes exponentes programadores agencias booking de acá de Ciudad de México y de otros lugares como Colombia la costa caribeña el Pacífico así que muy feliz de poder entrar a estas actividades que si todo sale como estamos trabajando podríamos ya estar visitando otros países estoy muy contenta si viene un lanzamiento prontamente Maki va a estar sonando ya en junio en todas las plataformas así que nada agradecer por supuesto al gobierno regional de los ríos gracias al proyecto de asignación directa pudimos viajar hasta acá agradecer a mi ñañita Sarita Jaramillo a mi madre Claudia Antillán Camanque por apoyarme en mi carrera a Marcelo Godoy Discos Tetué Fluvial Chile que han permitido poder llegar a estas instancias y finalmente a todo el público que ha mandado cariños que ha mandado Nehuen durante esta gira increíble que está recién comenzando saludos a Radio Watch siempre en el corazón desde el principio Peu Cayal ¡Felicompuñaña! ¡Felicompuñaña! Agarre su cuti Y hágale a explotar Ey ñañita viene chula Échale mostaza pura racatacata Que yo no ando una modera Miño que me dijo desacato total ¿Por qué arreprima mi calul? Con mi cutri hago pum 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 ¿Por qué arreprima mi calul? Con mi cutri hago ay Luquísima, perrísima, calcísima Toda la ñaña es la nota máxima Disfruta de tu cuerpo, tu sensualidad Dale cuchi cuchi puro racatacata Yo vengo como una granata directa a tu cara Porque mi cutri está allá Yo vengo como una granata directa a tu cara Porque mi cutri está allá Ay ñañita, mamacita Tú sí que estás bonita El andrechi, morenita, la blanquita, la negrita Que venimos de la isla Que venimos de la isla Fue en baile Vengo en la nao, esa es su forma de mirarme Sabes que esta cuchi no hay manera de saciarle Vamos con el doble tempo, vamos con el triple tempo Hasta que mi cutri está allá desde tanto Quemando tabúes de ella y que vengo yo Tengo todas las ganas de romper este dembow Yo soy la isla ñala del planeta tierra La que el universo puso en tu cabeza Vengo en la amestiza este es tu momento Dale, dale, dale Siente el movimiento Vengo en la amestiza este es tu momento Dale, dale, dale Siente el movimiento Todo 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 take jotord de fritalia cruzando todo el río calle 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 y no se detiene hasta queso cutie estaye hasta que está y HASTA que está vazord de fritalia cruzando todo el río calle 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 y no se detiene hasta que su cutie estate dale que mueve That's Me Cuchico That's Me Cuchico Que mueve, dale, que mueve, que mueve Dale, que mueve, que mueve Tanto siglo reprimiendo la cutie Usted no sabe lo que pasa por aquí Cuando acabo vuelo como volantín Jugar pali no daña la matriz Muy bien, ahí acabamos de escuchar la canción Cutri De Isleña Antumalén Es una canción temática Reivindicaciones feministas, podríamos decir Que es un single adelanto del que va a ser su próximo disco Su primer disco, según entiendo Que va a llevar por nombre Maki Y va a ser editado por el sello local Discos Tetue Así que hay que estar atentos ahí para la Para esta próxima edición de este disco Y éxito para La Isleña y su grupo en esta gira Que se llama Ñaña Rapea Que bueno, la está llevando De hecho hoy tocaron ya Entiendo por la hora ya deben de haber tocado En México, tienen otra fecha más en ese país Y luego van a Canadá Antes de dar vuelta a la página Quiero darles las gracias a Maneo Sandón Que fue la que me acercó Las novedades de esta gira Que les digo, se llama Ñaña Rapea Así que un saludo para ella también Voy a ir cerrando este programa de hoy De uso recreativo Que el 25 de mayo del 2023 Le doy las gracias a Toño Como siempre en este momento del programa Sobre el final del mismo Que Toño está en los controles Y se va a encargar ahí De programar la edición Del archivo de audio Para que se emita En el horario habitual de uso recreativo Jueves a las 9 de la noche Y también de colgarlo ahí En las redes de la radio Para que se pueda escuchar a On Demand Cuando ustedes quieran Nos vamos a ir con una canción Vamos a ir con ritmos bailables Vamos a ir con una canción bailable También hay un programa de coincidencias Algunas que no me he dado cuenta Cuando programé Pero a medida que voy escuchando las canciones Y haciendo algunas referencias Vamos a escuchar a un grupo Que también estuvo En la última edición de Fluvial Este dúo chileno-francés Que sea por nombre Nova Materia El cual le hemos escuchado De una canción acá en programas anteriores La canción es Follow You All The Way Y es la segunda canción del disco It Comes del año 2018 Es una canción que empieza ahí media baja Pero tengan ahí paciencia Tienen la introducción de unos minutos más o menos Y después sube un poco el ritmo Así que nada, suban el volumen Y disfruten de este temporal En el que estamos acá En la costa valdiviana Saludos a todos, a todas Y seguimos la semana que viene Chau Chau You will see all my mind Come to me, into my place Everything reflects on you Nonsense words, naturally realize But you keep me straight, reflects on you I follow you, all the way Everything reflects on you Come to me, into my flesh Everything connects to you Catch me, into my place Everything reflects on you Reflex I follow you, all the way You see all your minds I follow you, all the way I move on You see all the way ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video